Te amamos Señor, te amamos, te amamos, te amamos por lo que eres, te amamos por lo que eres, te amamos porque tú nos viste Señor, porque tú nos viste cuando nadie nos miraba. Gracias Señor, porque tú nos has brindado ese amor eterno que nos da una nueva oportunidad, que hace que nuestra familia tenga una nueva oportunidad Señor, sabemos que en ti hay restauración, que en ti hay sanidad, hay nuevos comienzos, que las familias son restauradas, son sanados los matrimonios, que tú renuevas el amor, que tú renuevas la esperanza. Te ruego Señor, fortalece a mis hermanos que quizás están cansados Señor, te lo ruego Padre que puedan ser Señor, renovadas sus fuerzas, sus brazos, sus rodillas, que ellos puedan continuar Señor, la carrera confiando en que pronto van a poder ver con sus ojos lo que están pidiendo Señor, sus casas restauradas, sus casas restauradas, sus hijos en su hogar sirviendo, familias unidas Señor con el amor de Cristo, corazones sanos, vínculos restaurados. Te lo rogamos Señor, nosotros confiamos en ti y por eso te alabamos y por eso te adoramos, por eso te servimos, por eso hoy estamos aquí Señor, porque tú nunca nos has fallado, porque siempre has estado ahí para nosotros, aún en el momento de dificultad, es tu presencia la que nos abraza, es el paracleto, el Espíritu Santo que camina con nosotros, que nos consuela. Te damos gracias Señor y queremos más de ti, queremos conocerte como lo hizo Moisés, queremos verte, que podamos ser amigos tuyos Señor, que podamos oír tu voz, que podamos ver tu rostro, esta noche Señor regálanos un instante en tu presencia, regálanos ese momento único, donde podamos verte Señor, aunque nos quedemos sin palabras en nuestra boca, aunque simplemente corran lágrimas por nuestro rostro, queremos verte Señor, queremos sentir tu presencia, ven y llena este lugar, ven y llena cada hogar Señor, donde ahí se levanta un altar, donde hay un hijo tuyo orando y clamando, que tu presencia inunde ese lugar, que tu aroma, que el aroma del Espíritu Santo lo envuelva a todos Señor, queremos más de ti, ven Señor en este lugar por favor, desciende Espíritu Santo y llénalo todo en nosotros, llena nuestro corazón, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, Mas yo sé que te he fallado, tu presencia y descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí, Como paloma, con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úgeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, Llama de fuego, ven y purifícame. Morir Señor, Señor, y entendemos Señor, que necesitamos Señor, morir Señor, para que tú puedas vivir en nuestro hogar Señor, Señor, venimos Señor, venimos Señor, y entendiendo Señor, que necesitamos Señor, que necesitamos Señor, Señor, no venimos como religiosos Señor, venimos Señor, a pedirte ten misericordia Señor, 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 hemos pecado Señor, necesitamos Señor, tu mano en nuestro hogar, Señor, venimos reconociendo que necesitamos Señor, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras casas Señor, Señor, venimos Señor, a levantar un altar Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos Señor, Señor, que tu presencia esté llenando Señor, nuestras vidas, Señor, para que a través de nuestras vidas también, Señor, Señor, nuestra familia, sea llena de tu Espíritu Santo, Señor, una reunión más Señor, pero Señor, venimos Señor, a entregarte nuestro carácter Señor, a entregarte Señor, todo lo que hemos hecho mal Señor, por años Señor, para que tú Señor, puedas Señor, obrar en nuestras vidas, Señor, Señor, no venimos Señor, como religiosos Señor, venimos Señor, a pedirte Señor, Señor, si tú no obras en nuestro hogar, nuestro hogar se destruye, Señor, si tú no te mueves en nuestra casa, Señor, mi familia Señor, se pierde, Señor, si tú, Señor, si tú no intervienes Señor, Señor, en mi matrimonio Señor, si tú no intervienes con mis hijos Señor, Señor, necesitamos tu mano Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, Señor, llénanos, necesitamos Señor, tu Espíritu en nuestro hogar, en nuestra casa, Señor, Señor, ten misericordia, ten misericordia, oh, Espíritu Santo, como paloma, ven, Señor, y restaura nuestra alma, nuestro mundo interior necesita, Señor, ser tocado en esta noche, Señor, bendecimos la familia, bendecimos los hogares, reconocemos Señor, reconocemos que tú eres el Señor de nuestro hogar, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Señor, llena nuestras vidas, Espíritu Santo, llena nuestras vidas, llena nuestro hogar, que esta noche sea una noche especial, Espíritu Santo, queremos salir llenos de tu presencia, venimos a entregarte todas nuestras cargas, todo nuestro pecado, todas nuestras enfermedades, toda religión, te entregamos toda religión, queremos tener un encuentro real contigo, Jesús, entra a mi casa, Jesús, entra a mi hogar, entra a mi vida, una vez más, Señor, te entrego mi hogar, una vez más, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, perdonas mis pescados, perdonas mi iniquidad, Señor Jesús, entra a mi vida, sé el dueño, sé el dueño de mi corazón, sé el dueño de mis pensamientos, sé, Señor, sé, Señor, el príncipe de mi casa, Jesús, Jesús, ven, ven, una vez más a mi corazón, ven, Jesús, te abro las puertas, quita todo lo que no te agrada de mi corazón, Señor, quita todo, Señor, toda religión, arráncala de mi vida, Señor, no venimos por costumbre a este lugar, venimos porque te amamos, Señor, no venimos por costumbre, venimos porque reconocemos que sólo tú puedes cambiar mis casas, que sólo tú puedes cambiar mi hogar, que sólo tú puedes restaurar mi matrimonio, Señor, reconocemos que sólo tú, Señor, que sólo tú, Cristo, que esa muerte en esa cruz no fue en vano, Señor, Señor, reconocemos, y no venimos por costumbre, no se nos hace una costumbre, Señor, venir como religiosos, queremos tener un encuentro, Señor, necesitamos cambiar, necesitamos, Señor, que tú alumbre nuestro caminar, endereza nuestros pasos, Señor, queremos, Señor, con nuestra familia servirte, pero también necesitamos, Señor, comenzar de nuevo, porque entendemos que hemos hecho cosas mal, Señor, ten misericordia en esta noche, Señor, en esta noche, Señor, es un altar, Señor, de reinicio, Señor, yo y mi familia te queremos servir, ayúdanos, Señor, a no desmayar, auméntanos, Señor, esa fuerza para servirte, Señor, que mis hijos puedan entender que tú eres un Dios real y que no eres una religión. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca a mis hijos, toca a mis hijos, toca a los hijos de mis hermanos, que puedan tener un encuentro real en esta noche, Señor, ahora, Señor, que puedan tener, Señor, así como nos llamaste de pequeño, así llama a nuestros hijos, Señor, así como me llamaste de pequeño, Señor, así llama a mi hija, Señor. Señor, Señor, levanta de aquí siervos, Señor, bendice a cada niño, Señor, que tu presencia los abrace, que tu presencia los llene. Señor, guarda a cada niño de esta casa, que cada niño de esta casa, Señor, tenga un encuentro real contigo, Cristo. Señor, concédenos esa petición, Señor, que cada niño de este lugar, Señor, tenga un encuentro con Jesús. Señor, que cada niño de esta casa, Señor, sea tu siervo. Señor, los entregamos. Entregamos, Señor, a cada niño de esta casa para que tenga un encuentro contigo, Jesús. Señor, para que te sirvan, para que te sirvan. Espíritu Santo, ven, ven una vez más y llena esta casa. Ven una vez más, Espíritu Santo, y llena cada familia en este lugar, Señor. Una vez más, Señor, a sarder esta altar, Señor. En el nombre de Jesús. Un milagro, Dios tiene para mí. Un milagro, Dios tiene para mí. Él me ha prometido que nunca me fallará. Un milagro, Dios tiene para mí. Un milagro, Dios tiene para mí. Un milagro, Dios tiene para mí. Él me ha prometido que nunca me fallará. Un milagro, Dios tiene para mí. Señor, Dios tiene para mí. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos estar un miércoles más en tu altar. Señor Jesús, te rogamos, Padre Santo. Señor Jesús, te rogamos, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que tú aumentes nuestra fe, Señor Jesús. Para creer que tú vas a hacer milagro, Señor amado, Señor Jesús, creemos que tú levantaste a Lázaro, creemos que tú abriste el mar, Señor Jesús. Te rogamos, Señor amado, que aumentes nuestra fe para creer que tú vas a hacer milagro en aquellos que están enfermos, Señor Jesús. Te rogamos, Padre Santo, por los hermanos que no han podido venir, Señor amado, porque tienen alguna enfermedad, Señor Jesús. Te rogamos que tu mano de sanidad esté en los hogares, Señor amado. Te rogamos, Señor Jesús, que tú estés poniendo tu mano sobre los cuerpos enfermos, Señor, sobre los huesos, Padre Santo. Que tú estés restaurando la sangre de aquellos hermanos, Señor Jesús, que están sufriendo alguna enfermedad. De aquellos hermanos, Señor Jesús, que se han lastimado los huesos, haz huesos nuevos, Señor Jesús, haz sangre nueva, Padre Santo. Declaramos sanidad sobre aquellos cuerpos enfermos, Señor Jesús. Enviamos la palabra, Señor, sobre los hermanos que están en sus casas, Señor Jesús. Rogamos, Señor amado, un milagro en las vidas, Señor Jesús. Te rogamos, Señor amado, que traigas restauración en las casas, Señor. Sanidad en los corazones, sanidad en el alma, Jesús. Sanidad en los cuerpos, Señor amado. Creemos en tu palabra, sabemos que tú vas a hacer un milagro, Señor. Y que vamos a ver tu mano, Señor Jesús. Y vamos a ver los testimonios, Padre Santo. Que tú has obrado, que tú has sanado, que has libertado, Señor Jesús. Te rogamos que traigas sanidad en las casas, Señor. Sanidad en los matrimonios, sanidad en las familias, Jesús. Que tú restaures las familias, Padre Santo. Te rogamos, Señor Jesús, que tú estés enviando la sanidad, Señor, sobre cada uno de los hogares representados aquí, Señor. Que tu mano, Señor, esté cubriendo las casas, Señor Jesús. Que la enfermedad no llegue a nuestros hogares, Señor amado. Que tú estés guardando cada familia, cada cabeza de hogar, Señor. Cada esposa, cada hijo, Señor Jesús. Cada niño, cada anciano, Señor. Declaramos sanidad y enviamos en tu nombre la sanidad a los hogares, Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque vamos a ver tu mano, Señor. De antemano te damos gracias y creemos en ti, Jesús. Y que vas a orar, Señor, te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Si hay poder en el nombre de Dios, hay victoria en el nombre de Dios. Si hay esperanza en el nombre de Dios, bendito aquel que viene, en el nombre de Dios. Si hay poder en el nombre de Dios, hay victoria en el nombre de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por un miércoles más, Señor. Venimos ante ti, Señor, a rogarte, Señor. A pedirte tu misericordia. Venimos a tus pies, Señor, a pedirte misericordia por nuestra familia, Señor. Misericordia por aquellos que no te conocen, Señor. Muchos de acá tenemos familiares que aún no te han conocido, Señor. Y es tiempo, Señor, que vengan a tus pies, papito Dios. Te rogamos, Señor, en este tiempo que puedan conocerte, Señor. Corta y rompe todo lo que impida que ellos se acerquen, Señor, a ti, papito amado. Necesitamos ver tu mano, Señor, en nuestra familia. Necesitamos tener nuestra familia acá en casa, Señor. Necesitamos que sean salvos, papito Dios. Te lo rogamos, Señor, junto con mis hermanos, Señor, por nuestra familia, Señor. Nos unimos, Señor, a aquellas madres que están clamando por esos hijos, Señor. Que están perdidos, Señor. Que te han conocido, pero se han apartado de ti, Señor. En este tiempo, papito, traelos a tus pies, Señor. Trae a los hijos pródigos, Señor. A aquellos que se fueron, papá. A aquellos que son hijos de esta casa, Señor. Los llamamos en tu nombre, Señor. Que vuelvan en sí, Señor. Y hasta donde llegue nuestra oración, Señor. Que ellos puedan escuchar, Señor. No importa dónde estén, si están en el chiquero, Señor. Pero que corran a tus pies, papá. Que corran a tus brazos, Señor. Te rogamos misericordia, papá. Misericordia por aquellos que están perdidos en las drogas, Señor. En el alcohol, Señor. Mira, Torcuato, Señor. Mira a esos niños, Señor, que están perdidos en el Paco, Señor. Yo te ruego misericordia, papito. Te ruego, Señor, que los saques de ese lugar, Señor. De donde están. Mira, papá. Solo apenas tienen 12 años, Señor. Pero en esta noche clamamos, papito. Saca a esos niños de la droga, Señor. De toda Argentina, papá. Está muy en flagelo la droga que está atacando, Señor. Aquellos niños, aquellos jóvenes, Señor. Aún a la gente adulta, papá. Mira el desastre que está haciendo. Pero rogamos en esta noche unidos con mis hermanos, Señor. Sácalos, papá. Tráelos a tus pies, Señor. En ti hay salvación, Señor. Contigo todo se puede, Señor. Contigo todo se puede, papito amado. Te lo rogamos, Señor, por nuestro país, Señor. Rogamos por Argentina, papá. Argentina es una tierra bendita donde ha sido evangelizada, Señor. Rogamos ese avivamiento para nuestro país. Rogamos, Señor, que vuelvan esos milagros de Tommy Hill, Señor. Queremos ver en este tiempo, Señor. Y rogamos misericordia, papá. Mira, Señor, lo que está atacando. Lo que los médicos dicen, Señor. Mira, la enfermedad del siglo XXI. Mira, aquellos que están en depresión, Señor. Mira, aquellos que están con ataque de pánico, Señor. Yo te ruego que esas cadenas se rompan en esta noche, Señor. Que sean libres, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesucristo. Hay esperanza, Señor. Levantamos tu nombre, Señor. Y declaramos milagros, Señor, en esta noche. Aquellos que están padeciendo cáncer, Señor. Yo te ruego, Señor, por los niños que están sufriendo de mediana edad, que tienen leucemia, que tienen cáncer, Señor. Aquellos que tienen diabetes, Señor. Aquellos que tienen problemas renales, papá. Que tú nos concedas ver esos milagros, Señor. Mira, aquellos que están dependiendo de un análisis médico, Señor. De lo que están en los hospitales para que sean sanados, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? Tú eres el mejor médico, papá. Tú eres el mejor médico. Y apelamos a esa misericordia, a esa gracia, Señor, que no se ha cortado. Y trae sanidad, papá. Trae sanidad, papito. Trae sanidad, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Que aquellos, los que están escuchando en la transmisión, Señor, si están enfermos, sea cual sea la enfermedad, Señor. Se han sanado ahora en el nombre de Jesús. Enviamos palabras, Señor. Declaramos milagros, Señor. Y los que estamos acá, Señor. Tú conoces cada necesidad de mis hermanos, Señor. Y tú estás acá. Tu Espíritu Santo está acá, en este lugar. Tú le diste la vista a Bartimeo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre, Señor. Mis hermanos, en esta noche reciben ese milagro. En tu nombre, Jesucristo. Declaramos libertad. Declaramos noche de milagros, Señor. Y te damos gracias, Señor. Porque en tu nombre, Señor, todo sucede. Gracias, papito Dios. Yo creo en Dios, yo creo en sus milagros, Él me sanó, me ha levantado. Hay que creer y tener fe, Él es tu Dios, tu sanador. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en sus milagros, Él me sanó, me ha levantado. Dios, debes creer y tener fe, Él es tu Dios, tu sanador. Papito Dios, en esta noche venimos a presentarte cada uno de nuestros hogares. Venimos a presentarte nuestra familia, Señor. Porque Tú, Señor, eres el único que puede sanar nuestros hogares. Eres quien puede restaurar nuestras vidas. Nuestras familias necesitan de Ti, Señor. En esta noche te presentamos nuestro hogar. Rendimos a Tus pies nuestra familia. Nuestro hogar, Señor, te lo entregamos para que Tú lo estés sanando, Señor. Hace un milagro en nuestro hogar, hace un milagro en nuestra familia. Trae sanidad, trae restauración, Señor. Aquello que parecía muerto, Señor, hoy Tú le das vida, Señor. En Tu nombre cobra vida, Señor. Todo matrimonio que parece perdido, todo matrimonio que parece destruido, Señor, en esta noche es restaurado por Tu nombre, por Tu poder, Señor. Necesitamos de Tu presencia. Necesitamos que Tu presencia habite en nuestro hogar, Señor. Te necesitamos. Mi familia te necesita, Señor. Necesito que en mi hogar, que Tu presencia esté en mi hogar todos los días, Señor. Necesito que habites en mi familia, Señor. Necesito que Tú estés con nosotros, que nos acompañes, que nos guíes, que nos restaures, que nos ayudes, Señor. Señor, porque Tú, Señor, eres el único que puede hacer las cosas. Haz un milagro en cada uno de los hogares. Si Tú crees que Tu matrimonio, que Tu familia está destruida, clámane esta noche, clámale al Señor, porque Él te dará la libertad. Él te dará la victoria, Señor. Él dará la victoria a Tu familia. Él dará la victoria a Tu hogar. En esta noche declaramos que somos hogares bendecidos, que somos hogares en victoria, que somos hogares que son restaurados, que son victoriosos en el nombre de Jesús. No importa la situación, no importa aquello que estés atravesando. Hoy Tu familia vuelve a ser restaurada. Hoy Tu familia vuelve a cobrar vida. Tus hijos vuelven a llenarse de Tu amor, Señor. Tus hijos vienen a aclamarte, Papá. Venimos en esta noche a buscar de Tu presencia, Señor. Venimos a buscar, Señor, para que Tú nos estés restaurando. Señor, restáuranos. Restáuranos cada uno como personas, individualmente, Señor. Necesitamos tener ese encuentro contigo, Papá. Abrázanos, Señor. Muéstranos, Señor. Necesitamos de Tu presencia. Necesitamos que Tu presencia nos abrace, Señor. Que Tu presencia nos limpie, Señor. Quita todo aquello de nuestra vida, aquello que no te agrada, Señor. Quítalo, Señor, en esta hora. Quita, Señor. Restaura, Señor. Echa fuera todo aquello, Señor, que nuestra vida, Señor, no te esté agradando, Papá. Cámbianos, Señor. Hoy rendimos, Señor, nuestra vida delante de Ti. Delante de Tu presencia la rendimos, Señor. Para que Tú estés sobrando, Señor. Señor, ayúdanos, Papá. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en este tiempo difícil, Señor. Donde estamos siendo atacados por todos lados, Señor. Sabemos que Tú nos darás la victoria. Que en Tu nombre está la victoria. Que sólo Tú, Señor, es quien nos dará la victoria, Papá. Te damos gracias, Señor, y confiamos en Ti, Señor. Necesitamos, Papá, que Tu Espíritu Santo nos esté renovando, nos esté restaurando, esté ayudándonos, Señor. Danos fuerza, Papá. Danos fuerza para seguir, Señor. Para poder cumplir ese propósito, Señor. Ese propósito que Tú pensaste para cada uno de nosotros. Que Tú pensaste para cada uno de nuestros hogares, Señor. Esta no es una noche cualquiera, Señor. Esta es una noche donde salimos victoriosos. Donde en Tu nombre tenemos victoria. Donde somos victoriosos por Tu poder, Señor. Por Tu misericordia, Papá. Te damos gracias, Señor. Porque Tú, Señor, eres el único. Eres el único que puede ayudar a nuestra familia. Eres el único que puede restaurar, Señor. En Tu nombre sabemos que hay poder. En Tu nombre declaramos sanidad. Declaramos libertad, declaramos prosperidad, Señor. Para cada una de las familias. Para esta casa, Señor. Es para Tu siervo, Señor. Declaramos en esta noche que hay libertad, que hay victoria, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice cada familia de esta casa, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Ayúdanos a poder cumplir ese propósito, Papá. Ese propósito que Tú has pensado para esta iglesia, Señor. Es el propósito que Tú has planificado, Señor. Guíanos, Señor, en los pasos que Tú has pensado para nosotros. Nada somos sin Ti, Señor. Nada queremos, Papá, si Tú no estás ahí. Mi familia, Señor, es Tuya, Papá. La rindo a Tus pies, Señor. Para que Tú estés obrando, Señor. Para que Tú estés cumpliendo ese propósito. Esos planes, Señor, que Tú has pensado para cada uno de los hogares. Que hoy conformamos esta casa, Señor. Cumple ese propósito, Papito Dios. Señor, te damos gracias por ese amor, Señor. Ese amor que no merecíamos, Señor. Ese amor, Papá, que Tú tuviste con nosotros para extender Tu mano. Para levantarnos, Señor. No merecíamos Tu sacrificio. No lo merecíamos, Señor. Y sin embargo, Tú nos amaste, Señor. No hicimos nada para merecerlo, Señor. Solo Tu gracia, Tu misericordia puede hoy llenarnos. Solo Tu gracia y Tu misericordia puede restaurarnos. Señor, gracias, Papá. Gracias, Señor, porque Tú, Señor, nos amaste. Hoy, Señor, rendimos nuestra vida, Papá. Rendimos, Señor, nuestro corazón ante Ti. No queremos nada si no estás Tú, Papá. No queremos ir a ningún lado si Tú no estás, Señor. Si Tu presencia no va con nosotros. No queremos ir, Papito Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Porque sabemos que Tú, Papá, estás obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que Tú, Señor, nos ayudarás. Porque confiamos en Ti. Porque creemos en Ti, Señor. Porque sabemos que el Espíritu Santo va con nosotros. Porque sabemos que el Espíritu Santo nos acompaña. Porque sabemos, Señor, que Tu presencia irá con nosotros. Que Tu presencia, Señor, nos restaurará. Señor, te damos gracias en esta noche por cada una de las familias que estamos aquí presentes, Señor. Y aquellos que no pudieron estar, Señor. Sabemos que Tú estás obrando en cada uno de los hogares, Señor. Papito Dios, te damos gracias por Tu misericordia y por Tu amor. Muchas gracias, Señor, por tanta misericordia, por Tu infinita gracia, por todas Tus bondades sobre nuestras casas. Gracias porque escuchas nuestra oración, cada petición de cada hogar. Gracias por este altar familiar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por Tu gracia y por Tu amor. Si no fuera por Tu gracia y por Tu amor. Si no fuera por Tu gracia y por Tu amor. Si no fuera por Tu gracia y por Tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Eres bueno siempre. ¿Cuántos dicen amén? Bien, démosle un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pueden tomar sus asientos. El Señor los bendiga a todos, a cada uno. Y quiero saludar también a todos nuestros amados que están ahí conectados desde diferentes lugares. Algunos ahora mismo en vivo, mientras tenemos el altar familiar, como cada miércoles a partir de las 20 horas horario de Argentina. Pero otros también que se suman en diferido en los distintos horarios cuando pueden sentarse a escuchar, a recibir que Dios me los bendiga de un modo súper especial. Ahí a tu casa envío una bendición sacerdotal, que la paz de Dios venga sobre tu hogar, las bendiciones, lo que están necesitando, los milagros de Dios. Que el Señor ponga su mano sobre ustedes es nuestro deseo. ¡Gloria a Dios! Vamos a meternos en la palabra del Señor de este altar familiar. Y para ello quiero pedirles que leamos juntos el libro de San Lucas, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 21. Y vamos a utilizar hoy la traducción, la Biblia de las Américas. Y ahí en casa también les invito a que abran sus Biblias y que no dejemos de tener nuestros anotadores. Cada miércoles recibimos enseñanza para edificar las casas. Y aquí los que estamos presentes también, no solo traemos la Biblia, nuestros anotadores. Venimos para estudiar, escudriñar la palabra. Y al ponerla en práctica, nuestros hogares sean bendecidos. Amén. Bueno, Lucas, capítulo 11, desde el verso 21 dice, Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Mire qué interesante, qué declaración son palabras de nuestro Señor Jesús. Me gustaría que las volvamos a leer todos juntos. Dice, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte, dice ahí el verso 22, uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Interesante palabra de Dios para analizar hoy. Quisiera que continuemos leyendo también. Son palabras de Jesús. Es la misma enseñanza, es en el mismo momento, aunque lo vamos a leer en distinto evangelio. Esto está conectado en la misma enseñanza, es el mismo momento en que el Señor Jesús está hablando. Solo que ahora para ver lo que sigue enseñando, iremos a Mateo capítulo 12 y vamos a ver desde el verso 43. Mateo 12, 43 dice, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Atención con la palabrita desocupada. Bueno, como la encuentra desocupada y además está arreglada, barrida, Entonces dice el verso 45, Va y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Y esto es palabra de Dios. Quiero hoy concentrarme en ese término griego que se traduce al español como casa desocupada. El término griego es sholazo. No soy griego, por eso no sé si lo estoy pronunciando como debería. Pero si quiere usted, argentineándolo, sería yolazo el término griego. Que traduce en nuestras Biblias como casa desocupada. Ahora, antes de meternos a esa cuestión que es como que le abriera puertas para que un espíritu inmundo o en este caso, como lo explica Jesús, ocho espíritus inmundos, vengan, entren, tomen, ocupen lo que no les corresponde. Muchas gracias. Antes de meternos en esto que es yolazo, ¿no? Casa desocupada, lo cual pareciera hacerse la fácil a ese otro hombre fuerte que viene a robar, a hurtar, a quedarse con la casa, a tomar sus bienes. Antes de entrar ahí, quiero que pensemos que cuando la Biblia habla de bienes de una casa, creo que eso lo teníamos ahí en el libro de San Lucas. No me pongan cosas que yo no les pido, chicos, de transmisión. Esperen a que yo los guíe, ¿sí? Yo los guío, ustedes me siguen. Así lo hacemos ordenado. Cuando vemos que dice bienes de una casa, dice ahí que no se refiere solo a bienes materiales, sino que bienes de una casa tiene que ver también con cosas intangibles. Y muchos de nosotros podemos estar teniendo una cantidad de bienes increíbles, pero como no son materiales, no son tangibles, pensamos que nosotros somos unos desgraciados, unos pobres, que no tenemos, miserables, se crea alguno. Pero, hermanos, muchos de ustedes no están teniendo algo material, pero tienen unos bienes en sus casas que incluso algunos ricos millonarios que viven en el country cerca de donde vos vivís no tienen esos bienes. Tienen otros. Tienen camionetas y autos y una casa enorme y dinero. Pero con todo eso, probablemente no puede comprar varias de las cosas que tú sí tienes en tu hogar, que yo tengo en el hogar, que tenemos en nuestro hogar como hijos de Dios. Lo primero que quiero que usted considere es eso. No solo hablemos de lo material. Cuando menciona la Biblia de bienes de tu casa, eso incluye la paz. Que, como bien dije hace un rato, algunos millonarios con todos los dólares que tienen no la pueden tener. Pero muchos de ustedes sí. Y es un bien muy preciado que el enemigo quiere usurpar, quiere robar, quiere hurtar, quiere sacar. Obviamente, por eso se presenta esta lucha entre fuertes. Porque hay un botín ahí. Hermano, tu casa es preciada. Hermana, tu casa es preciada. Quizá vos no la valorás y hay una horda de demonios que saben los bienes que vos menospreciás, pero que están en tu casa. Y a veces, hermano, tanto menospreciar y tanto quejarnos como que le abre una ventana a esa horda de demonios. Ojo con eso también. Pero hay muchos bienes maravillosos en nuestros hogares. La presencia de Dios. Hermano, eso solo ya es un montón. El gozo del Señor. Tener la familia en Cristo. Todos sirviendo a Dios como familia. Hermano, tener a tus hijos creciendo en las cosas de Dios. Cuando pudieran estar, quién sabe en qué, ahora mismo. Tener esa unidad, esa restauración que logró salvar al matrimonio, logró salvar a la casa, tener el Espíritu Santo, tener la bendición de Dios, su misericordia sobre nosotros. Bueno, pudiera seguir, hermano, toda la noche. Cuántas bendiciones que tenemos en casa. Pero hay enemigos, estoy hablando del plano espiritual, que se interesaron en esos bienes de tu casa, que quieren entrar a robarlos. De eso está hablando Jesús en este pasaje. Diga conmigo, en mi hogar tengo muchas cosas de un alto valor. ¿Alguien diga un fuerte amén a eso? Ok. Entonces, vemos en el pasaje primero que leímos de San Lucas, dice, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su casa, sus bienes, todos, no los materiales solamente, sus bienes están seguros. Uno de los primeros detalles que quiero mostrarles aquí es que en el original, acuérdense que la Biblia no fue escrita en castellano originalmente, fue escrita en hebreo, arameo y griego. Cuando vas a los textos originales, la palabrita hombre no aparece. Por eso, en la traducción, la Biblia de las Américas, cada vez, si usted tiene esa traducción, cada vez que veas una palabrita como con otro colorcito, o a veces puesta así en itálica, te está diciendo esa versión, la Biblia de las Américas, que esa palabrita en castellano en el original no está. En el original lo que dice es cuando un fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Le agregaron algunos traductores la palabrita hombre como para cerrar mejor la idea en castellano. Pero, ¿por qué les hago notar este detalle? Porque, originalmente, la Biblia habla de un fuerte en el hogar, que puede ser hombre o puede ser mujer. Pero, también, sacándole la palabrita hombre, podemos entender de una potestad del Espíritu de Dios, de la presencia del Señor, el fuerte, en nuestros hogares. Pero, hoy, quiero que agarremos el concepto de que tiene que haber un fuerte en el hogar que custodia. Sería lo ideal que sea el varón, porque, en el diseño de Dios, el Señor le otorga el liderazgo de la casa al hombre. Pero, eso no quita que la mujer también sea un fuerte custodiando el hogar. y también tenemos que pensar que hay hogares donde, por diferentes razones, no hay un hombre presente. Pero, sí está la mamá y ella es ese fuerte que custodia la casa. Sería muy importante que esa mujer que, ahora, siendo cristiana y por la palabra entiende que está en una batalla y que tiene que custodiar su hogar, comprenda la importancia de estar bajo cobertura. Porque, al no estar un varón en su casa, más todavía cobra importancia el hecho de que esté esa mujer bajo cobertura espiritual. Porque, en esas batallas, cuando quieran venir otros fuertes a luchar con ese fuerte mujer y ella sin cobertura, va a estar en desventaja. en esa batalla. Por eso, qué importante, amados hermanos, y aprovecho para hablar también a los que están conectados, qué importante es que no sólo te congregues, sino que te pongas bajo cobertura. Acá no se trata de, che, sí, me tengo que congregar, hace un montón que no voy a la iglesia. A ver, vamos a buscar en TikTok, en la iglesia cercana a mi domicilio. No, 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 no entiendes nada del mundo espiritual que terrible y dice el Señor, por eso mi pueblo fracasa, por falta de conocimiento. Tú no tienes que buscar un lugar donde congregarte, tú tienes que buscar cobertura espiritual, tú tienes que buscar pastorado sobre tu vida y cuando empiezas a evolucionar en eso, ese pastorado, esa cobertura, tiene que transformarse también en una paternidad espiritual de parte de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Cuando entiendes eso, entonces te das cuenta que no es cuestión de buscar un localcito que me parece lindo para ir a congregarme. No es cuestión de mirar las redes, de acá cantan lindo, me gusta el grupito de alabanza, voy a ir ahí. No se trata de eso. O puede haber un lindo grupo de alabanza pero son todos músicos buenos pero carnales y no hay una verdadera cobertura espiritual ahí. O peor, que ese sea uno que se abrió un localcito saliendo de una división cuando el Señor no lo llamó. Entonces estás metiendo tu cabeza y la cabeza de tus hijos en andar a saber dónde hermanos que terrible caer en ese error. Debemos buscar coberturas, debemos buscar protección para nuestras casas a nivel espiritual y Dios estableció en su palabra que eso te lo da a Él, el único que da cobertura, protección verdadera a nuestras vidas y hogares es nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra nos muestra que Él lo hace de manera efectiva a través de sus ministros. Él estableció ministros, es más, Efesios los presenta como regalos de Dios para la iglesia a fin a fin de cubrir a la iglesia, catartizar a la iglesia, a fin de capacitarla, edificarla, pastorearla. Entonces, no se trata de buscar un lugar, no importa el lugar, lo que menos importa es el lugar, tú tienes que encontrar tu cobertura, tu pastor, tu padre y hermana que vivís sola, que por ciertas razones no hay marido ahí y tienes hijos, con más razón todavía. Tiene que ser clave la cobertura espiritual que tendrás sobre tu vida, clave. Entonces, no se trata del lugar, así que eso por favor tenganlo claro siempre. Por eso, eso de busque una iglesia cercana a su domicilio, eso es una tontería, eso no corre más. Antes se decía eso cuando en los medios masivos aparecía un evangelista, predicaba, apuntaba a que alguien venga a Cristo, le hacía repetir la oración, ¿se acuerdan ustedes de esas épocas? Y después de orar lo que le llamaba la religión evangélica la oración del pecador, que también es una cuestión religiosa, no es bíblico, pero bueno, tampoco es que esté mal. Lo bíblico es que para ser salvo hay que creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo y empezar una nueva vida. Pero tampoco es que esté mal hacerle hacer a una persona una oración porque en Romanos dice que lo que se cree con el corazón se confiesa con la boca. Entonces, está bien, está bien. Lo aclaro porque andan por ahí en las redes sociales algunos diciendo eso de hacer la oración, sí, ya sabemos que no es bíblico así, digamos, literalmente. Ya sabemos, no te creas que descubriste el balde de agua fría, pero no te pongas tan rígido, pensá que a veces hacerle a alguien repetir una oración es un acto lindo también de ya introducirlo en cuestiones espirituales, que confiese con la boca lo que creyó en su corazón. Por otro lado, andás a contarle a Carlos Anacondia los miles de miles de miles de gente que hicieron la oración en tantos años de campaña y decirle que estuvo mal todo lo que hizo. A veces yo veo algunos en las redes sociales que se creen que descubrieron el helado de chocolate, que bajarse del pony a veces chicos y respetar a los que vienen trabajando hace muchos años. Sí, es cierto, a veces descubrimos que hay cosas que son propias de una costumbre religiosa. Sí, está bien. Y observarlo, saberlo, está bien. Pero tampoco subirnos ahí a darle con un caño a cortar todo si primero no analizamos. Y a veces analizando uno encuentra y dice, bueno, sí, es una costumbre pero tampoco está mal. No hace daño, es más, Romanos dice, el que cree con el corazón confiesa con la boca. No hay problema. El punto es este, que se decía antes, ¿ya aceptó a Cristo en su corazón? ¿Ya hizo la oración? ¿Ya dio el paso de fe? ¿Va a seguir a Cristo? Sí, ok, ¿sabe qué tiene que hacer ahora? Tiene que congregarse. Y eso es cierto, buscar una iglesia local a la cual pertenecer. Ok, ¿qué se decía antes? Vaya a cualquier iglesia cercana a su domicilio. Bueno, decir hoy eso es temerario, hermano. Porque, qué sé yo, a la vuelta de tu casa puede haber uno que se enojó con su pastor, dividió la iglesia, se abrió un local, ahí anda pandereteando, trayendo a otros rebeldes como él y vos decís, uh, esta me queda acá dos cuadras, voy acá. Por eso, repito, no busques un lugar para congregarte, no funciona así. La gente primero busca el lugar, si le gustó el lugar, empieza a ir. Todavía ni sabe quién es el pastor, pero, viste, no importa. Después va empezando a relacionarse más con quién es el pastor, a escucharlo, por ahí ni sabe si predica herejías o predica la verdad. Después empieza a pensar, bueno, lo voy a tomar como mi pastor. Después empieza a pensar, bueno, tal vez va a ser mi cobertura y voy a tener un compromiso acá. Hacemos todo al revés. Cuando eso debería ser lo primero. Por eso vos ves a Jesús en su ministerio que él, mientras enseñaba, iba tomando y sumando discípulos. Entonces, no se trataba de un lugar, porque de hecho Jesús no tenía un lugar. Y él no decía, che, te gusta nuestra iglesia, ven, súmate con nosotros a adorar el domingo. No hacía eso. Jesús lo que decía es, seguime, a mí, a este de barba, de pelo, a este nazareno, hombre, seguime a mí. No tengo casa, no tengo donde recostar la cabeza, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo, tomar tu cruz y venir en pos de mí. Seguime. Así era, así empezó. No es un lugar, es la persona que Dios va a usar para cubrirme. Eso es lo que debería ver. Amén. Quiero hacer algunas aclaraciones en esto. hay gente que Dios realmente llamó, levantó, ungió y envió como ministro. Eso es reimportante porque hay otros que Dios no los llamó, se metieron ellos. Hay otros que Dios no les respalda, ellos se rebelaron y se creen que porque saben predicar pueden cubrir o ministrar o pastorear son unos bandidos, descarados, irreverentes delante de Dios. Pero gloria a Dios por los que son genuinamente llamados. Ahora, los genuinamente llamados no significa que sean perfectos, de hecho, no lo son. ¿Amén? Entonces, tampoco es porque a veces la gente dice ok, ok, no hay quien anda buscando el lugar, sino la persona. Bueno, a ver, le hago este ejemplo, a ver si usted lo agarra, le hago este ejemplo. A ver, a ver, dice, vamos a a seguir a este pastor, ¿cómo se llama? Se llama Job, ajá, vamos a seguirlo. Che, está teniendo muchos problemas este pastor. la semana pasada se le desaparecieron todas las cosas. Un ataque del enemigo se quedó sin nada material. Uy, che, ahora la otra semana se le murieron todos los hijos. No, 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 este no debe ser de Dios. No quiero un pastor así, no tenga casa, que se le muera a la gente. No, me voy, me voy. Pero resulta que es Job, el hombre más justo de la tierra, del cual Dios mismo en un desafío con Satanás dice, ya viste a mi siervo Job, lo llamó su siervo. Entonces, ¿ves? Que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos diga, ¿quién es el que me va a cubrir a mí, a mi casa? Porque tiene que ver con esto del fuerte que custodia la casa. porque a veces si yo lo quiero elegir según mis ojos, voy a macanear. Samuel, el profeta, va a ungir a uno como rey y cuando le presenta Isaías a todos sus hijos sabiendo el profeta que uno de esos hijos sería el rey, se entusiasmaba con este, después miraba a este otro y decía, este también puede ser, miraba a otro y decía, este tiene porte y Dios le decía, no es ninguno de ellos. Y Samuel dice, pero cómo, yo voto por este, este me gusta, aquel no está nada mal y Dios decía, ni este, ni el otro, ni ninguno de estos. Entonces, Samuel dice, Isaías, ¿no tenés otro hijo? Sí, tengo, hay un, bueno, es una historia larga, decía el padre. Tuve ahí un temita que el barrio anduvo comentando. Tenemos uno por allá, pero no sé, si querés lo llamo, pero no sé. Y Samuel como humano se da cuenta si hasta la familia lo menosprecia ese, cómo va a terminar siendo ese menospreciado un rey. Y no bache que ese era el que Dios eligió. Y ahí Dios le dice algo tremendo a Samuel que nos lo dice a nosotros. Dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, como yo no puedo mirar el corazón, le tengo que pedir al Espíritu Santo que me revele el corazón de un ministro, que me muestre el corazón. Y también hay maneras bíblicas en que uno puede observar un corazón. Pero no es por la facha, no es por el porte, no es por por lo que muestra exteriormente, ahí yo me puedo equivocar. A ver, me voy a poner bajo cobertura del pastor David. No, pero no te enteraste lo que le pasó a ese hombre. No, nosotros nos fuimos todos de ahí. Salimos de ahí, salimos. en serio, mal pastor, mal tipo, tenés que ver su familia, un desastre de su familia, si no pueden ir con su familia va a poder pastorear en una iglesia. No, nos fuimos todos con uno de sus hijos, el pastor Absalón. Vení con nosotros, vení, vení. ¿Ves? Que todos podemos meter la pata en eso si no tenemos guía del Espíritu Santo. O que venga otro y diga, no, ese pastor no sabe lo que pasó, un escándalo, se quedó con la mujer de otro, pasó tal cosa. Entonces, uno podría desde lo humano decir, no, no, este no es. Y resulta que Dios en su palabra dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Con todo esto lo que quiero decirte es que cuando vas a buscar cobertura, no un local donde congregarte, no un grupo alabanza que toque bonito, no que vamos allá porque hacen cinta y al rulo le gusta la cinta. No podés congregarte por esas tonterías. Tenés que buscar la persona que Dios ya tiene para ti, para cubrirte, porque eso hará que haya un fuerte en tu casa custodiándola. ¿Alguien me está diciendo amén esta noche? Claro. Entonces, la próxima vez que estés buscando, no se trata del lugar, sino de la persona. Y cuando entiendes que alguien fue llamado por Dios, primero hay que ver eso, si realmente fue llamado por Dios, recuerda que sigue siendo humano, lo cual hace que tendrá errores que no será perfecto, pero yo debo oír la voz de Dios y si Dios me dice, este es un hombre conforme a mi corazón, este ministro, yo te lo asigné. Incluso, hermanos, incluso puede que tenga épocas de valle como Job, épocas de pecado como David, épocas de debilidad como Pablo, pero son siervos de Dios. Entonces, si Dios me asignó, tengo que estar ahí, porque ahí se produce una, la palabra no es fusión, es una sinergia entre el ministro y el pueblo, el pueblo y el ministro y juntos se transforman en un fuerte que custodia la casa. Eso significa la casa espiritual que conformamos como iglesia del Señor, pero también significa cada una de nuestras casas. Amén. Entonces, la casa está custodiada, pero mi casa personal, mi hogar, también. ¿Por qué? Porque hay un fuerte. La pregunta hoy sería, ¿hay un fuerte? Hermano, hermana, ¿estás bajo cobertura espiritual, en orden, con delegaciones de Dios que te ministran, permitiéndote ser pastoreado? ¿O eres orgulloso en eso, rebelde y haces lo que tú quieres? Si está todavía esa rebeldía, pues no hay un fuerte custodiando. Si otro me contesta, sí, pastor, yo estoy en sujeción, en orden de Dios, como enseña la palabra. Ok, entonces, ahora tú tienes que crecer como un fuerte también. Crecer en la fe, crecer en la oración, crecer en guerra espiritual, porque custodiamos juntos la casa. Amén. No es que porque yo tengo un pastor que considero que es un hombre de Dios, listo, ya está, mi casa está bendecida y yo no tengo que orar, no tengo que interceder, no tengo que luchar, no tengo que batallar, no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada. No, no funciona así. No te des el lujo de vacaciones espirituales de tu rol de custodio de la casa. No sé si está anotando ya estas cosas porque habría que guardarlas en nuestro saber. No te des el lujo de vacaciones espirituales. Incluso cuando tomamos días de descanso para nuestra mente, nuestro físico, lo cual está bien, usted trabaja todo el año y le dan sus merecidas vacaciones y usted se va a algún lugar a descansar con la familia. Eso está perfecto. Pero aún en esas vacaciones físicas no se tome vacaciones espirituales. Por eso yo no entiendo a creyentes y peor hermano, a ministros que cuando están de vacaciones dicen no, 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 no quiero ir a ninguna iglesia. Ni ni abramos la Biblia, no, estoy todo el año yo orando, leyendo, ministrando, son mis vacaciones. Yo eso digo, uy, qué raro. Me da ganas decirle, ¿sabes qué? Tómatelo entero al descanso. Ya no vuelvas a subir a un púlpito. Porque si esa es la actitud que tenés con el privilegio que te fue dado de ministrar al Señor, qué raro. qué raro. A veces en un momento de descanso se comparte con gente y alguien le quiere hacer preguntas al pastor de la Biblia, de las cosas de Dios y salta a otro, che, dejalo, dejalo que está en descanso. Bueno, en mi caso le digo al barro que no, no es un problema para mí, todo lo contrario, es un deleite, es re lindo, prefiero eso que hablar estupideces, me cansa más hablar estupideces, prefiero que hablemos de lo que me apasiona. Hermano, el Señor te tiene que apasionar, las cosas de Dios te tienen que apasionar, entonces no te tomes descanso, vacaciones, ocio de custodiar tu casa a nivel espiritual. Entonces, aun cuando salen de vacaciones siga orando, siga intercediendo. Amén. Oiga, oiga esto, oiga esto, porque yo quiero que Dios cuide mi casa, ¿verdad? Y Dios en su palabra nos muestra que Él hace una especie de acuerdo con nosotros, lo va a encontrar en muchos pasajes bíblicos, Dios, por ejemplo, al pueblo de Israel le dice, ustedes ocúpense de mi casa, no se olviden de la casa del Señor y yo voy a bendecir sus casas, pero si ustedes abandonan mi casa para estar cuidando la de ustedes, todo su trabajo va a caer en saco roto, va a venir la miseria, la pobreza, pero ocúpense de mi casa, yo me ocuparé de la de ustedes. ¿Verdad que así nos enseña la palabra? Bien, ahora siga este pensamiento, yo quiero que Dios custodie mi casa, que el Señor guarde mi familia, mi hogar, incluso cuando me voy de vacaciones, que también nos guarde, que feo que te asalten en las vacaciones o que pase algo trágico, no, Señor, guárdanos, Señor, cuídanos, uno quiere siempre eso, ¿verdad? Entonces usted tiene que recordar que no puede ser ese centurión que se va de vacaciones que ya no custodia su hogar, hay que custodiar la casa y acordate que para nosotros, como hijos de Dios, ya se nos reveló que casa no es solamente mi casa física, terrenal, casa es esto también, lo que Él nos ha dado como iglesia. Amén. Entonces, del mismo modo, escuche esto, escuche, porque mucha gente no sabe estas cosas y por eso después tiene agujeros por donde le entra el enemigo. del mismo modo que usted deja todo preparado en su casa para irse de vacaciones. Che, dejamos acá a la tía, le dejamos para que pague la luz, para que vence la semana que viene. Mirá que queda el coli, ahí hay que darle de comer o se lo dejamos a un pariente para que lo cuide. No se olviden de la tortuga. Prendan el televisor a la noche para que piensen que hay gente. Y nos ocupamos de que quede la casa bien porque yo me voy pero voy a volver y no quiero que pase nada en el hogar. Del mismo modo debe hacerlo con su casa espiritual. No se tome vacaciones espirituales. Por eso muchos pastores sufren cuando llegan las épocas de vacaciones porque la gente se va, se gasta todo en sus vacaciones y la luz de la iglesia y el alquiler y las cosas que hay que pagar que se joda al pastor que vea cómo hace. Y por eso tiene bajones muchas veces un ministerio porque la gente piensa que vacaciones también es olvidarse de sus responsabilidades espirituales como es la oración, el servicio, la ofrenda, sus diezmos. Hay gente que dice señor, este mes el diezmo lo tiro en las cataratas. y pretendes que la bendición venga actuando de ese modo. Pero en cambio si uno entiende no, yo soy un custodio y no puedo tomarme vacaciones porque ahí es cuando el enemigo entra, dice cuando la ve desocupada, yo lazo, cuando el oficial no está cuidando, cuando el centurión se echó ahí y dice que va a mandar acá de guardia, no pasa nada. Ahí es cuando el enemigo entra con siete espíritus peores. Entonces, diga conmigo, no dejemos la casa desocupada. Hermano, un custodio, un fuerte que cuida la casa no debe desarmarse nunca cuando está enfermo, sigue orando. No puede congregarse porque el médico le dijo tenés que hacer reposo tantos días. Ok, se conecta a los cultos. Ahí con la pata así, ahí arriba, está conectado y ora y canta y ofrenda. Está internado, viste, y los otros dicen, ¿qué está haciendo esto? Mirando el culto, dice, mirá, mirá, y le pide a la enfermera, póngalo ahí en el televisor para todos acá en la sala. Así actúa un custodio. Me sacaron del juego por un impedimento físico, pero espiritualmente redoblo la apuesta. Yo no seré un centurión que se toma vacaciones, yo sigo custodiando la casa, sigo orando por mis hijos. En el Viejo Testamento los padres bendecían a los hijos estando enfermos, estando en la cama, como Isaac, ya ciego en la cama, le trae el otro el guiso, dice, te bendigo hijo. Bueno, era el otro, pero lo bendijo igual. es decir, estando en cama, no dejaba de ser custodio de su casa y de cumplir sus responsabilidades espirituales. Amén. Ayúdame al que tenés al lado a decirle, la única manera de dejar de custodiar es cuando te llamen allá arriba. Allá. Es decir, que vamos a dejar de custodiar la casa solo con los pies para adelante, hermano. Pero si no, sigo orando, sigo batallando, sigo sirviendo, sigo creyendo, sigo velando por lo que Dios nos ha dado, por los bienes que Él nos ha regalado. Alguien diga, amén a eso. Códiamelo al que tenés al lado a decirle, no te tomes vacaciones espirituales, hermano. Lo otro que no tenemos que admitir, vamos a levantar la mano así, ahí en casa también, che, levanten la mano, diga, no voy a aceptar que un fuerte venga a robarme. Vamos a decirlo otra vez, bien fuerte, no voy a aceptar que un fuerte venga a robarme. Alguien diga un fuerte, amén a eso. Esto es primordial, porque, ¿qué voy a estar yo enseñando acá una hora, predicando, si a usted le da lo mismo? Lo primero que tiene que tener la iglesia es este anhelo, yo no quiero que entre el enemigo a mi casa, yo no quiero que me esté robando mis bienes, lo que Dios me ha dado, esa paz, ese gozo, esa familia, esa unidad, ese ministerio, esos dones, también bienes materiales, todo, todo, todo. Yo no quiero que me vengan a robar, no me divierte, no me causa gracia, no me da lo mismo, acá no van a entrar y si entraron y robaron, hoy por el espíritu y la palabra voy a recuperar lo que el enemigo me sacó, en el nombre de Jesús hoy me levanto como un custodio de mi hogar, alguien levanta un aplauso de victoria al Señor, vamos hermanos, arriba, diga un fuerte, amén. Mientras el hogar tenga uno que se mantenga firme, que se mantenga creyendo, la casa tiene protección. Voy de nuevo, mientras que en ese hogar haya uno que se mantenga firme, creyendo en el Señor, esa casa tiene protección, hay custodio para la gloria de Dios. Ahora, casa desocupada es que ya no tiene al hombre o a la mujer fuerte para que la custodie. Analicemos eso. Si en nuestro hogar ya no hay un hombre custodiando, ya no hay una mujer custodiando, ya no hay un fuerte orando, velando ahí, bueno, esa casa es lo que Jesús llama en Mateo casa desocupada. Tremendo. ¿Por qué tremendo? Porque casa desocupada es la que vienen a saquear los espíritus más perversos. Así dijo Jesús, ¿no? Ahí lo leímos en Mateo 12. Entonces, si vamos a ser custodios del hogar, tenemos que ser fuertes porque lo leímos en Lucas, un fuerte custodia su palacio y tiene seguro sus bienes. Un fuerte. Entonces, ¿cómo tenemos que estar en el Señor? Fuertes. ¿Cómo tenemos que estar espiritualmente? Eso es lo primero que el enemigo va a atacar. Por eso, cuando vos aflojas, cuando empezás a debilitarte, a desanimarte, ojo, atención, hay una operación ahí. Están buscando que el fuerte ya no esté custodiando. Una de las cosas que nos mantiene fuertes, hermanos, es la fe. Diga conmigo, la fe que Dios puso en nosotros vence a este mundo. Hermanos, la fe te hace fuerte. El diablo sabe eso. Entonces, ¿qué es lo que más ataca al diablo? Nuestra fe. Así que avivate, no caigas en la trampa, no estés permitiendo que el enemigo te engañe. Fíjate que estás mirando, que estás leyendo, que estás consumiendo, que cosas metes en tu cabeza que empiezan a socavar tu fe. No caigas en la trampa. Te están haciendo una operación justamente para dejar esa casa sin custodio. Quiero que volvamos a Lucas, capítulo 11, dice desde el verso 22, pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita, vamos a subrayar, le quita todas sus armas, le quita todas sus armas en las cuales había confiado. Esa expresión, le quita sus armas, hace referencia a lo primero que va a hacer el enemigo en cuanto a estrategia para poder dejar sin custodia la casa. Lo primero que va a intentar es desarmarte. Si logra desarmarte, por más que vos quieras reaccionar cuando venga el ataque, no tienes armas con que defenderte. Te queda agarrarte a trompada nomás, pero estás en desventaja porque los que vengan a atacar dice, viene uno más fuerte. ¿Cómo es que se hizo más fuerte siendo que nosotros estamos en Cristo? Bueno, puede que nos dejamos engañar, empezamos a debilitarnos, espiritualmente no nos estamos alimentando, andamos flaquitos, raquíticos espirituales y encima no bache que nos empiezan a sacar las armas. Claro, cuando vos te quieras dar cuenta para defender tu casa, estás flacucho, espiritual, débil y encima sin armas. Olvídate, el otro que vino es más fuerte. Y ahí es cuando se quedan con el botín y después lo reparten. Ahí cuando dice le quita todas sus armas, que eso es lo que quería que subrayen, toda la frase, le quita todas sus armas. Esa palabra armas en griego es panoplia y panoplia entre otras cosas significa armadura completa. ¿Qué significa? Entonces notá cómo es la estrategia del enemigo para sacar a los custodios de la casa. Lo primero que busca es quitarles la armadura completa, panoplia en griego. Esa palabra griega panoplia solamente aparece dos veces en la Biblia. Una es ahí en Lucas 11 y la otra única vez que aparece es en Efesios capítulo 6 donde se habla de la armadura de Dios. Entonces hermano no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta de qué armadura está hablando Jesús. Esta es una armadura que incluye lanza panoplia en cuanto al concepto griego, concepto militar de hecho. Incluye lanza, escudo, coraza, yelmo, sandalias. Pero no estaría mal hermanos recordar de qué nos habla el Señor en Efesios 6. Acompáñenme, vamos a verlo, lo hemos leído muchas veces, pero esta es la armadura que tenemos que tener nosotros para custodiar nuestra casa. Vamos a ver, yo lo tengo por aquí, Efesios capítulo 6, tal vez los chicos me ayuden en los medios, a partir del verso, ¿qué? 10 será, ¿no? Más o menos. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ah, atención, Jesús viene hablando de los fuertes que custodian la casa. Y aquí este pasaje comienza hablando de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, nosotros no nos podemos dar el lujo de andar débiles, de bajar los brazos, de desanimarnos, de darle ventaja al enemigo. Tenemos que estar en forma, tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Ayúdame al que tenés al lado, decile, si no te congregás, si no buscas al Señor, si no orás, si no estudias la palabra, hacéle así, mirá, como hacemos los argentinos, hacéle así, ¿qué querés lograr? Así, olvídate. Pero después venimos corriendo a la iglesia cuando nos estalló la bomba en casa y queremos que en un culto Dios me solucione lo que yo no hice en toda mi vida. Así no funciona, por eso Dios nos da la estrategia. Si Dios es misericordioso, si Dios es bueno y genial que cuando estalle la bomba corras a la casa de Dios, ¿a quién más vamos a ir? ¿A dónde iré si no a ti, Señor, verdad? Está bien, el Señor te va a recibir, vamos a orar por ti, vamos a pedirle a Dios que te restaure, pero podías haber ganado esa batalla, no tendrías que haber llegado hasta que explote la bomba, si te mantuvieras fuerte, fortalecido. ¿Sabés cuándo se nos rompe la casa, cuándo el enemigo entra y nos hace bolsa el hogar? Cuando dejamos de estar fortalecidos en el Señor, dejamos de ser fuertes que custodian. espero que la palabra y el Espíritu hoy nos abran los ojos para que no tengas que estar recurriendo ahí como manotazo de ahogado a soluciones mágicas que quiere mucha gente en la religión, siendo que Dios ya nos dio la sabiduría para que no nos pasen estas cosas, que el Señor nos ayude. Hermanos, si hay fuertes custodiando el hogar, va a ser más difícil para el enemigo entrar, así que oremos que hoy el Señor nos levante como fuertes. Dice ahí, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza y mire la orden que nos da, revestíos con toda la armadura de Dios, panoplia en griego, toda la armadura de Dios, no solo algunas armas, toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y mire como sigue diciendo, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies, con el apresto del evangelio de la paz y en todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica no sólo por tu casa sino por todos los santos. ¡Guau! Yo no sé si usted notó que mientras vas leyendo esta palabra tiene una connotación militar, le está hablando a los soldados, a los centuriones, a los guardias, a los fuertes, a los guerreros, a los guiborín, puedo seguir toda la noche, hermano. nos está hablando a nosotros. Pero no sé por qué a veces un creyente piensa que hay épocas que puede olvidarse de eso y tener como un evangelio donde hay otras cuestiones pero no la parte de soldado. Y ahí es cuando el enemigo dice, ¡Ah! mire, se tomó vacaciones espirituales, esa casa está desocupada, entremos. Y ahí sonamos, ¿no? Pero hoy Dios nos está abriendo los ojos. Quiero entonces hablar de las diferentes piezas de la armadura y su significado a nivel espiritual. Recordemos que el enemigo busca en diferentes ataques que vayas perdiendo estas piezas. Lo más probable es que la estrategia del enemigo no sea intentar quitarte todas las piezas de la armadura de una. Lo más probable es que lo va intentando de a una pieza, una por vez. entonces viene un ataque del enemigo para intentar sacarte el yelmo. Bueno, y después se va. Y vos quedás ahí con el resto de la armadura pero sin el yelmo. Pasado un tiempito viene, hace una cosita ahí el enemigo para sacarte la lanza. Bueno, uno se sigue mirando con la armadura, piensa que está todo bien, pero ya estás sin yelmo, sin lanza. Pasado el tiempo hace el enemigo algo ahí para sacarte la coraza. Y así, ¿ves? Es de a poco. Porque con cada elemento de la armadura del Señor el enemigo logra que tu nivel espiritual baje. Es como que cada uno de los elementos de la armadura completa del Señor vienen a ser un nivel espiritual cada vez mayor. El enemigo al ir sacando esas piezas va logrando que nuestro nivel espiritual vaya descendiendo. Entonces, ya no eres un fuerte, te agarra debilitado. ¿Cómo realiza el enemigo este ataque? Primero, veamos el tema del yelmo. El yelmo, que obviamente se usa en la cabeza, en su simbología espiritual, nos está hablando de proteger la mente. Así que, si quiere ir anotando, el yelmo protege la mente. ¿Qué incluye eso? Incluye intelecto, incluye nuestros pensamientos, incluye memoria. El yelmo protege nuestros perfiles y nuestras servis. Todo eso tiene una gran figura espiritual. Podríamos decir en resumidas que el yelmo cuida tu cabeza. Por lo tanto, el primer mensaje que nos está dejando el Señor hoy a los custodios de la casa es cuida tu cabeza. Cuida tu cabeza. Protege la mente. no te la dejes bombardear. No permitas que te llenen la cabeza con cosas que no son de Dios. No permitas que el enemigo venga con pensamientos negativos, con dudas y en tu mente empezás a desconfiar de lo que Dios puso en tu corazón, a olvidarte de sus bendiciones. ya no crees, empezás a intelectualizarlo todo, a tener un evangelio más bien terrenal, carnal. Tu mente fue afectada, ¿ves? Lograron sacarte el casco, el yelmo. Hermanos, no dejes que el enemigo ponga pensamientos negativos adentro de tu cabeza. Tienes que volver a tener la cabeza clara, la mente clara en esto. Dios es poderoso, Dios es fiel, yo voy a confiar en Él, el Señor cumplirá su propósito en mí, no voy a dudar de lo que Dios me habló, Él es un Dios de pactos, Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra, no importa lo que diga el mundo, lo que me quiera meter el diablo en la cabeza, ponete el yelmo en el nombre del Señor, protege esa mente del bombardeo satánico y hoy levantémonos declarando en el nombre de Jesús, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios fiel, 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 Él va a cumplir su palabra en mi vida y en mi casa. Amén. Gloria a Dios. No, porque es tremendo cómo quiere meterse en nuestras cabezas hoy, haciendo que dudes, que te desanimes, que ya analices todo desde un lugar únicamente intelectual, entonces no te cabe lo sobrenatural, lo milagroso, empezamos después a hablar cosas de acuerdo a lo que pensamos y mirá, no sé, puede ser que haya milagros, pero a mí Dios nunca me hace uno, de mí se olvidó el Señor, yo estoy abandonado, no sé qué pasa, acá nunca pasa nada de Dios, acá pura mala suerte, puras malas cosas, ay, no sé ya cómo pedirle al Señor y cuando te querés dar cuenta, el enemigo logró que aunque te sigas congregando, sigas cantando, sigas llorando en adoración, orando un rato, ya no tenés casco, andás sin yelmo, tu mente está vulnerable a todo lo que el diablo quiera meterle a través de Netflix, a través de las noticias, a través de la gente negativa, se transformó en una esponja tu mente de todo lo que no viene de Dios y ya no sos ese de hace años atrás que le creía todo a Dios, que confesaba la palabra de Dios, no, ahora dudás, ahora todo lo analizás, ahora todo estás en una postura así como terrenal, carnal, pero usando el intelecto, los conceptos de psicología, de motivación, no, porque leí un libro, no, porque escuché a tal neurocientífico que el otro día dijo, hermano, está bien todo eso, qué divertido el neurocientífico, pero no tenías una relación con el creador de las neuronas y de la ciencia, con el que está por encima de la medicina, de la tecnología, por aquel que colocó las estrellas en su lugar, no charlabas con él todos los días y ahora te atrapa lo que diga un neuro, un neurus y pucho, está bien, los bendigo, los respeto a todos los profesionales, pero disculpen, yo tengo relación con aquel que los creó a todos y voy a empezar a dudar, no, algo pasó, ¿sabés qué pasó? Te sacaron en el casco, en una de esas luchitas que vos no te diste cuenta, te dieron una patada voladora, tiraron algo y te quedaste sin yelmo y por eso el diablo ahora está teniendo ahí esa mente vulnerable, pero en el nombre del Señor, hoy vamos a levantarnos como fuertes que custodian, diga, hoy voy a recuperar toda la armadura, che, los que lo crean, celebrenlo con aplausos de victoria, es noche de victoria, sí Señor, ahí en casa también, noche de victoria para ti y para tu hogar, en el nombre de Jesús, alguien dice un fuerte amén, ok, una de las maneras en que el enemigo ataca la cabeza, la mente, es con la acusación, la acusación es un veneno de la serpiente tremendo, y quiero contarles qué cosas incluye un ataque de acusación, qué cosas incluye, yo por lo menos anoté cinco, la acusación incluye perturbar la paz, cuando una persona está bajo acusación del enemigo empieza a perder la paz, número dos, socavar el propósito de Dios en tu vida, cuando una persona está bajo acusación empieza a dudar de que Dios vaya a cumplir ese propósito en su vida, en su familia, no, a nosotros no nos va a usar, se terminó, eso que me oraron cuando yo era un joven allá en un campamento, no, no se va a realizar, ¿por qué siente así? ¿por qué piensa así ese creyente? porque está bajo acusación. Incluye también buscar que ya no creas que te desanimes, incluye robarte la identidad de a poco cuando te soltaron un ataque contra tu cabeza, contra el yelmo, a través de la acusación, muchos empiezan a dudar si soy realmente hijo de Dios, soy realmente iglesia, tal vez no, soy realmente un siervo de Dios, me parece que no, que soy un pecador, un monstruo, un desastre, no sé qué soy, mira. ¿Cuánta gente que bajo acusación, teniendo el alma afligida, aún orando o pensando, empieza a decir cosas como yo no sirvo, yo soy un desastre, yo soy una basura, yo soy un monstruo, yo soy, no sé cuántas cosas. También incluye quitarte el gozo. Bueno, por lo menos estas cinco cosas vemos hoy. No sé si los chicos lograron anotar, pero estaría bueno tenerlo ahí en una placa. Lo que incluye esta estrategia de la acusación como ataque contra nuestra cabeza, perturbar la paz, socavar el propósito de Dios en tu vida, buscar que ya no creas, que te desanimes, robarte la identidad y robarte el gozo. Toda persona que al explicar esto de la acusación como uno de los ataques contra la cabeza, sienta, ah, eso me pasa a mí. Yo fallé, yo caí en un pecado, yo erré y desde eso ya no me pude levantar y estoy bajo esa acusación. Siento que ya no tengo esa paz que tenía, el gozo, mi identidad no la tengo firme, ya no creo, estoy desanimado. Si te ha pasado eso, quiero decirte algo, esto va directo a tu cabeza, esto es recuperar el yelmo, el casco, así que agárralo en el nombre del Señor. Quiero que recuerdes en el nombre de Jesús quien te creó. Quiero que recuerdes quien te llamó, quien es tu Padre y ese Padre bendito que es nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia y no vengo a decirte que Él te va a perdonar, vengo a decirte que Él ya te perdonó y que ya pagó por tus errores y mis errores en la cruz del Calvario. Así que en el poderoso nombre de Jesús no permitas un segundo más que el diablo te tenga agarrado con la acusación. En el nombre de Jesús sé libre. Hoy el Señor con la palabra y el Espíritu viene a liberarnos para que vuelvas a ser ese custodio de tu hogar y que no estés cabizbajo, que no estés desanimado, que no se la hagas fácil al enemigo, que cuando quiere venir por tus hijos no te pongas en el medio porque te sentís acusado. Al estar bajo acusación sentís que no podés reprender, que no podés orar, que no podés batallar. ¿Qué voy a hacer yo si mirás las macanas que me mandé, si mirás lo que soy, mirás lo que hice? En el nombre de Jesús hoy entras en el toque liberador del Señor, en la restauración del Espíritu Santo, dice la palabra que no importa cuán tremendos hayan sido tus pecados, Él te dejará blanco como la nieve, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Alguien celebra hoy la victoria de Cristo en la cruz? Señoras y señores, en el nombre de Jesús somos libres de toda acusación. alguien dice amén, diga fuerte conmigo, no vale de nada, no conseguimos nada, continuando en la acusación, ahí dándole vuelta y mira lo que hice y cómo fallé y yo me equivoqué y yo tomé esa mala decisión y ahí estás con eso quizá incluso hace años en el poderoso nombre de Jesús, hoy el Señor nos trae libertad. No es que no pasa nada, no estoy diciendo aquí, pecaste, no pasa nada, no, no pasa, mucho, pero también pasó algo hace dos mil años en la cruz del Calvario, también pasó algo, che, el Hijo de Dios fue enviado para deshacer las obras del diablo, Él ya pagó por ti, Él tiene perdón para ti, Él tiene misericordia para ti, Él tiene gracia para ti, Él tiene la oportunidad de levantarte, alguien va a celebrar esta noche que se levantan de nuevo los custodios de la casa, Amén. Diga conmigo, diga, en el nombre de Jesús, renuncio a toda acusación, levante las manos allá en casa también, todos orando conmigo, diga, en el nombre de Jesús, echo fuera toda acusación, hoy nos despojamos de todo tipo de acusación, diga fuerte conmigo, la acusación es naturaleza de Satanás, que el Señor lo reprenda, levanta esa mano arriba y decir, yo confío en la misericordia de Dios, confío en su perdón, confío que la confesión es poderosa, confío que el arrepentimiento es poderoso, confío en la autoridad espiritual que Dios le dio a esta casa, aquí es casa de oración y al confesar mis pecados delante de Dios, soy perdonado, soy liberado, soy limpiado, hay poder para ser restaurado, no sigo más bajo acusación, amén, amén y amén, aleluya, gloria a Dios, echamos fuera toda acusación, fuera de mi mente, fuera de mi alma, fuera de mi mundo interior, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús, ese ataque del diablo que tuvo efecto queda echado por tierra ahora, eres libre, el poder de Dios rompió esa cadena, mientras aplaude alguien diga amén, 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 alguien grite gloria a Dios, che, vamos, vamos, que estamos levantando los hogares otra vez, aleluya, grite conmigo, no conseguimos nada con continuar pensando en ese evento negativo, ay, yo fallé, ay, yo caí, ay, como erré, porque tomé esa decisión, porque hice eso y ahí estás dándole vuelta en la cabeza hace meses, hace años, esa fue una trampa diabólica que se terminó hoy, se terminó hoy, che, alguien celebre eso, se terminó hoy, en el nombre de Jesús, quedó vencido por el poder de Cristo Jesús, alguien grita un fuerte amén, alguien grita un fuerte amén, al que tenés al lado decile, aprovecha la misericordia, al otro hermano, al otro hermano decile, quédate ahí en la misericordia, quédate ahí, quédate ahí, ahí, en vez de estar bajo acusación, me pongo bajo la gracia y la misericordia de Dios, voy de nuevo, en vez de estar bajo acusación, me pongo bajo la gracia y la misericordia de Dios, el diablo quiere que yo siga acá, pero yo voy a estar donde Dios me dijo que tengo que estar, levante su mano arriba y diga, hoy me pongo, pongo mi vida y mi casa bajo la misericordia de Dios, levanta tu mano y decí, ahí me quedo Señor, bajo tu misericordia, porque para siempre Dios, tu misericordia es, tu misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre tu misericordia es, míreme y présteme atención a lo que le voy a decir de parte del Señor, nadie está aplaudiendo ese pecado, nadie pondera esa mala decisión, esos errores, no, pero el problema es que el diablo al ponerte bajo acusación, logró meter en tu mente la idea de que te quedes trabado ahí, que no puedes continuar, cada vez que pareciera que vas a dar pasos hacia adelante, eso te tira otra vez, ese error, ese evento desgraciado, ese pecado, esa caída, esa falla, esa mala decisión, cada vez que incluso la vida te quiere dar cosas para que disfrutes, en familia, como que no logras disfrutar, porque al estar bajo acusación pareciera que hay una ligadura que te tiene ahí al lado de ese evento horrible, el diablo logró meter en la mente que no puedo continuar con mi vida, que yo tengo que quedarme trabado ahí y tengo que pagar, tengo que sufrir porque yo soy culpable, porque yo hice esto, entonces de repente aparecen cosas en la vida para que puedas disfrutar, pero no la disfruto, oportunidades para servir a Dios, pero como que me retrotrae aquello, ¿no? se me abren puertas para poder, hermano, aprovechar la bendición y como que no puedo aprovechar nada, todo me tiene atado una mente bloqueada, trabada, eso fue hasta hoy, aleluya, eso fue hasta hoy, voy de nuevo, eso fue hasta hoy, algunos hermanos han tomado malas decisiones en algún punto de su vida y luego pasaron todos los años siguientes como queriendo pagar esa mala decisión, como que bueno, yo no soy feliz y no lo voy a hacer y está bien que no sea feliz porque yo me lo merezco, yo me equivoqué, yo fallé, yo tomé esta mala decisión, yo fui desobediente y bueno, entonces ahora me jorobo y me acostumbro a ser un infeliz y me quedo acá en la desgracia total, hermano, no, ¿para qué murió Cristo? ¿para qué dice la Biblia que Él es nuestro libertador? ¿no dice que Él viene a cambiar nuestro lamento en baile? ¿no dice que Él vino a traernos óleo de gozo en lugar del luto? No, hermano, el diablo te engañó, te hace creer que ese perdón de Dios, esa gracia, esa misericordia no es para ti, pero sí es para ti, sí es para ti, sí es para ti, así que no importa cuánto te equivocaste, cuánto metiste la pata, si vienes a Cristo, si te arrepientes de tus pecados, se los confiesas al Señor, si le entregas tu vida a Él, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo tu prontuario, toda tu ficha, todo tu pasado, la sangre de Cristo te libera hoy, así que que se rompan esas cadenas, esas ataduras, no quedas más amarrado a ese evento o a esos eventos y ahora empieza a caminar en el nombre del Señor a levantarte como un custodio de tu casa, ya nunca más diga, y no, yo que voy a orar por mis hijos y mirala que yo me mandé, no, vos vas a orar por tus hijos y vos los vas a bendecir y vos vas a hacer la bendición para ellos y ellos van a ser una nueva generación con cosas maravillosas y nuevas de Dios en lo que les tocará a ellos, pero tú serás su fuente de bendición, tú serás su pastor y su sacerdote, tú serás el que los unge, los libera y los habilita para cosas grandes, buenas y maravillosas de Dios, tú lo serás porque Dios te los dio a ti, ¿oíste eso? Dios puso ese ministerio en tus manos, no en las manos de otro, Dios puso ese propósito en tu vida, no en la vida de otro, así que levántate en el nombre de Jesús, recupera el yelmo, hoy vengo como ministro de Dios con la unción que me fue conferida, habiendo recuperado esos yelmos que te volaron de la cabeza, te lo traigo de parte de Dios y te digo ponételo de nuevo, ponete bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el poder de Dios, alguien celebre esta noche de gran victoria para ti y para tu casa, para tus hijos, para tu descendencia, alguien grite amén, démosle el aplauso más lindo al Señor esta noche, aleluya, dice un fuerte amén, a ver arriba esa mano y declare conmigo, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, una vez más, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, vamos una vez más, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, tenés esa mano en alto ahí en casa también y empezá a declarar recibo tu perdón, creo en el poder de la sangre de Cristo, confío en ti Señor y en tu palabra, así que hoy saco de mi mente toda acusación en el nombre de Jesús vuelvo a ponerme el yelmo, aleluya, cubre mi mente Señor con tu espíritu, tu palabra, mis pensamientos, mi memoria, mi memoria, tómese un minuto, todos los que estamos aquí, los que están en casa y recuerde las cosas que Dios te ha dado, de donde te sacó el Señor, recuerda la obra que hizo en la cruz, haced esto en memoria de mí, dice el Señor cuando celebramos la cena, recuerda las palabras del Señor, recuerda sus promesas, recuerda esos cultos donde Dios te habló, te confirmó a través de diferentes siervos y siervas, oh, aleluya, otra vez esa memoria consagrada, llena del Señor, vamos, hoy ese yelmo viene a proteger, a cubrir tu intelecto, una salud mental para los hijos de Dios, en el nombre de Jesús todo ataque diabólico con enfermedades mentales se ha repelido por la sangre poderosa de Cristo, el Espíritu de Dios te hace libre, el perdón te hace libre, Dios te perdona, perdónate tú también, Dios te perdona, perdónate tú también, perdona a los que te ofenden, el perdón te libera en el nombre poderoso de Jesús, ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios que se oiga otra vez, ya no soy esclavo de Dios yo soy cuando una persona cae espiritualmente hablando tiene dos alternativas o se levanta para ser mejor hijo de Dios o termina profundizando el barro donde cayó ¿cuál elegimos hoy nosotros? ¿levantarnos? levante su mano entonces ahí en casa también y diga fuerte así ese evento desafortunado esa falla esa caída esa mala decisión Dios la usará para bien de mi vida porque escrito está que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan para bien levantá esa mano arriba y declará de esta caída me levanto para ser un mejor hijo de Dios alguien va a celebrar eso arriba 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 con aplausos de victoria un mejor siervo una mejor sierva un mejor custodio eso es mayor fuerte que antes aleluya ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor yo soy yo soy amén Dios es bueno y para siempre es su misericordia lo cree lo recibe en próximos altares familiares continuaremos con los otros elementos la coraza el escudo bueno toda la armadura de Dios pero hoy nos vamos con el yelmo hoy recuperamos esa pieza en el nombre del Señor diga conmigo nos vamos a levantar como custodios de la casa decimos un fuerte amén quiero invitarte a tomar una preciosa ofrenda para honrar al Señor los que están en casa y reconocen que son bendecidos con la enseñanza de parte de Dios con la palabra de vida te invito a honrar a Dios preparando una ofrenda los que somos parte de la iglesia de Cristo discípulos crecidos en el Señor sabemos que tenemos que ser fieles con nuestros diezmos si hoy es el día para entregárselo al Señor preparalos vamos a consagrar nuestros diezmos al Señor si alguien nos sigue a distancia por internet y también es iglesia es discípulo de Cristo no dejes de diezmar hay medios electrónicos que en pantalla aparecen para que puedas hacer llegar tu semilla tu ofrenda tus diezmos aquello que hay en tu corazón para honrar a Dios para sembrar en la obra de Dios vamos a hacerlo todos todos y lo vamos a hacer con alegría porque Dios ama al dador alegre ¿estamos listos? oremos entonces papito Dios te rogamos al cerrar este altar que recibas nuestras ofrendas que recibas los diezmos de tus hijos de tus siervos recibe Señor esa semilla que con fe y con gozo venimos a sembrar queremos honrarte con nuestra ofrenda Señor y lo hacemos con alegría porque te amamos y amamos tu obra recibelo Señor y nosotros recibimos de ti la bendición la prosperidad la abundancia y aún la sobre abundancia para la gloria de tu santo nombre gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén vamos a ofrendar sonriendo gozándonos contentos mientras cantamos una vez más ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios aleluya quiero aprovechar para recordarles mencionarles algunas cosas importantes aprovechando que tenemos estos días libres acá en nuestro país por los feriados que se dan vamos a estar teniendo diferentes actividades desde el día viernes todo un fin fin de semana buscando al Señor y ganando almas para Cristo Amén así que no estemos desconectados de eso va a haber mucha transmisión durante el día estén prendidos a nuestras redes sociales vamos a estar aprovechando bien el tiempo para que lo espiritual sea primordial en nuestras vidas Amén y quiero también aprovechar ya que estamos en altar familiar para recordar que este viernes que viene no el otro tenemos una actividad súper especial es una cena para matrimonios queremos pedirle a Dios rogarle que el Señor tenga misericordia y bendiga nuestros matrimonios que el Señor extienda su mano y nos restaure nos transforme levante los matrimonios que están caídos debilitados que el Señor nos ayude a edificar matrimonios saludables ¿cuántos dicen Amén? así que quiero invitarles a todos a hacer ese esfuerzo lo vamos a hacer en un contexto en un marco de cena de matrimonio compartiendo una riquísima comida y un buen momento con música en vivo con premios y sorpresas y por supuesto la palabra que va a bendecir a nuestros matrimonios pero es importante que estemos todos y quiero aprovechar para invitar si hay algún matrimonio viéndonos deberías anotarte en esto no te lo pierdas son de esas ocasiones donde Dios suelta una administración especial para algo especial así que si hay matrimonios viéndonos tienen que venir no se lo pierdan por nada a esto ahí seguramente estará el teléfono para que manden el whatsapp es el teléfono de la oficina ministerial 11 56 56 54 93 y quiero animar a los matrimonios pastorales porque muchas veces el pastor tiene el síndrome de Sansón el síndrome de Sansón es pensar yo no necesito nada yo lo puedo todo y los pastores somos los primeros que necesitamos más de Dios para después poder llevar de Dios a las ovejas que él nos puso a cuidar amén entonces los matrimonios pastorales necesitamos mucho de Dios quiero animar a pastores que incluso estén viendo esto aunque no sean de nuestra misión cristiana a las naciones no importa si eres de la iglesia de Jesucristo somos hermanos y tal vez esta sea una linda ocasión para que puedas venir con tu esposo con tu esposa incluso mejor si no son de la misión son de otras iglesias para que puedas estar desligado de que estén tus ovejitas o cuestiones de tu ministerio venís tranquilo acá no tenés que andar ocupándote de nada te van a servir te van a atender y vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestros matrimonios pastorales así que dejada esa invitación despedimos este altar familiar le invito a ponerse de pie por favor diga conmigo gracias Señor por otro miércoles de victoria nuestros hogares son bendecidos en el nombre de Jesús gritamos un fuerte amén demos un aplauso al Señor Dios les bendiga a todos nos vemos hasta la próxima bendiciones Amén. Amén.